He adoptado a otra hija ¡Hola, mami! ¿What? ¡Se va a liar buenísimo! ¡Ay, pero a unos niveles súper mega ultra grandes! La cosa hoy es que... Cago en la maldita leche, pero ¿cuántos platos hay aquí? ¡Maldito calmo, tío! ¿Esto es un restaurante para ratas o qué? La cosa es que por fin mi nueva hija pequeña, Valentina, va a conocer a su madrastra, Natalia. ¡Yujuu! ¡What's up! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, corre, corre, corre! ¡Espera! ¿Qué? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y esto, y esto, y esto! ¡A ver, venga, juntos, juntos! ¡V, V, 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 V! ¡Ole! ¡Son muy bien! Es que ahora es la niña más maldita mente perfecta del maldito mundo. Te explico. Natalia es mi novia y ahora se ha quedado durmiendo. ¿Ay, la puedo pegar? No, 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 no. Que el otro día, Valentina ya se pasó con absolutamente todo el mundo. La cosa es que esta cosa preciosa, bonita y espectacular que está durmiendo es tu mami. No, no es mi mami. La cosa está bastante, bastante complicada. Así que, Valentina, hoy tú también vas a tener que conocer a tu hermana mayor, a Ari, como prometimos. Y también a Abril. La cosa es que tampoco sé cómo va a reaccionar Ari. La cosa es que tampoco sé cómo va a reaccionar Ari. El otro día nos dijo Valeria que Ari iba a reaccionar muy mal. Sí, la verdad que yo creo que va a reaccionar muy mal. Así que, Valentina, tú vete con Franela, corriendo, corriendo, con Max, ¿vale? Y yo ahora vengo, ¿vale? Venga, venga, corre, 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 corre. Ay, es que me muero de amor, o sea, de verdad, por favor, que mi princesita número uno, que será la mami, que reaccione bien a Valentina. Hola, hola, Natalia, ¿qué tal? ¿Qué más ves? Buenos días, bebé. Bueno, tú sigue durmiendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Nada, nada, tú nada, nada. Venga, tú duérmete, duérmete, ¿vale? Venga. A una maldita leche que Natalia casi me maldita mente descubre, que es el maldito primer día que se queda a dormir después de absolutamente todo. Así que tengo una gran idea. ¡La risa maléfica! Aquí detrás del maldito zapato tenemos justamente tres malditas competencias. ¿Pilláis por dónde voy, verdad? Vamos a hacerle una super mega ultra broma, la primera broma después de todo lo que pasó a Natalia. Me cago en la maldita leche, este confeti está maldita mente roto, maldito chino, me ha timado. Tenemos dos confetis, tú te quedas aquí y me voy a esconder para que ya no tenga ni idea de quién se lo ha tirado. Vamos a dejar este justamente aquí y me voy a subir arriba. ¡Tres, dos, uno! ¡NATOLIA! ¡Ah, eres una chica caloría! ¡Y te deseo mucho dinero! ¡Dinero! 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 ¡Toma tres, cinco horas, cinco horas, cinco horas! ¡Cincuenta, ciento, ciento, cincuenta! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Pero qué haces! Pues, pues, toma, no sé, toma purpurina, mucha purpurina. ¡Que estamos durpiendo tranquila! ¡Que es el primer día que vengo y yo me estoy haciendo broma! ¡A ti te parece normal! ¡Eh, eh, Natalia, pero qué... ¡Pero Natalia! Vale, Valentina, venga, vamos para abajo. ¿Qué llevas ahí? Una pelota para Max, porque me encanta Max. Vale, pues, vamos a hacer una cosa. Vamos a bajar abajo, a ver a Max, vale, vamos a jugar con él. Pero lo único que sé, hay que ir con mucho cuidado, porque hoy tú piensas que hoy vas a conocer a mucha gente. Entonces, vamos a ir con cuidado, que no haya nadie por ahí, sin que nos vean, y vamos a jugar con Max. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía, es que no puedo ir a dormir tranquila! ¿Se les va a hacer bromas o qué? A ver, Natalia, sí, lo siento, es que soy un bromista. ¡No, mola, que no es gracioso! ¡No me entiendes! Es verdad que me he pasado un poco, pero bueno, no pasa nada. Yo me voy de aquí, tranquilamente, aquí no ha pasado nada. ¡Ay, qué locura! ¡Wuah! ¡Cuánto confeti! Aunque Natalia se ha enfadado conmigo. ¡Me cago en la leche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira lo que tenemos! ¡Mira, tenemos un trozo de nada! ¡Siéntate! ¿La patita? ¿La patita? ¡Muy bien! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Tómate! ¡Muy bien, Max! Vale, estoy aquí subido a una cosa super mega rara y estoy espiando a Valentina y a Franela jugando con Max. La verdad que no me parece muy bien que no sepa Natalia nada de esto porque es que como se entere se va a liar un montón. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que ya estás aquí jugando con la Valentina o qué? ¡Sí, no! Ya estás todo el rato jugando con el Maxito. El caso es el siguiente, Valentina. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir a conocer a una de las chicas. ¡Vamos! ¿A quién te gustaría conocer? ¿A Natalia, Abril o a Ari? A Natalia. A Natalia, a la futura mami que yo creo que no reaccionará muy bien, pero yo creo que la primera mejor va a ser Abril, ¿no, Franela? A ver, yo creo que sí, ¿no? ¿Pero si Abril se lo cuenta a Ari? Bueno, ya me encargaré yo de que no se lo cuente, ¿vale? Vale. Vale, como Natalia no puede estar sometida tanto estrés, le he traído un poquito de regalos a ver si se pone más contenta. Así que vamos a entrar en 3, 2, 1... ¡Natalia! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Que el gracioso de Arta me ha tirado un poco de convenio encima. Tranquila, un abrazo, Natalia, un abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, yo te he traído otra cosita que a lo mejor te gusta más porque sé que te gusta un montón y es... ¡Un poquito de chuchas de chocolate! ¡Eh! ¡Son tus preferidos, eh! ¡De chocolate blanco! Pues mira, he traído un montonazo. Mira, 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 mira. ¡Wow! Vale, escúchame, tú quédate justamente aquí y yo con la franera entro, ¿vale? Le vendaré los ojos y ahí ya apareces tú, ¿vale? ¿Te gusta el cara o no? Sí. Vale, escúchate, 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 escúchate ahí debajo. Escúchame, es la mejor niña del mundo, tío. Es increíble, bro, en plan, es una locuosa. Vale, tía, quédate ahí, ¿eh? Agáchate, agáchate. Es que mirarla, tío, parece un topito ahí abajo. Deséeme suerte. ¡Abrón, abrón, abrón, abrón! ¿Qué haces, tío? Pues que estaba tirándole la ruleta y se salió amarilla, tenía que seguir por esta página. Ah, por esta página. Ya sabéis que el libro de la máximos quad 3 son básicamente libros donde vosotros mismos podéis elegir vuestra propia historia Disponiendo absolutamente todas las librerías Y en Amazon estamos en el top número 1 Efectivamente porque siempre estamos top 1 Pero bueno, te vengo a explicar una cosa que la verdad es que creo que te va a gustar mucho O sea que es bueno, ¿no? Bueno, más... Sí, más o menos Pero antes te tengo que vendar los ojos, ¿vale? ¿Pero por qué? Ahorita no Pues bueno, pues porque necesito vendarte los ojos, ¿a que sí, Fronera? Sí, 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 100% Tus ojos tienen que estar tapados Sí, necesito estar tapados porque básicamente te tengo que presentar a una nueva persona ¡Ay, quién no ha venido! ¿Has venido alguien de tu familia? Vamos a flipar Yo simplemente te digo que te tapen los palitos ojos Oye, ¡carta! Vale, perdón, perdón, que ha sido... ¿Qué ha sido yo? Ha sido el Fronera, tío, más tonto ¡Pero a la Fronera! ¡Oh, no, 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 mira! ¡Casiado, tío, 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 tío! ¡Tú quedas aquí y un minutito, ¿vale? ¿Un minuto? ¡Un minuto! ¡Oye! Bien, hombre La nena te ha puesto un regalo justamente ahí debajo del árbol Que bueno, tiene una forma un poco extraña, pero bueno Puedes abrir los ojos en 3, 2, 1, ¡pum! Es una tortuga Valentina, soy... ¡Ahhh! ¡Qué bueno! ¡Ay, ay, ay! Pero que haces tú aquí? Es una historia Muy larga, ¿no? Muy larga, ¿no, Valentina? Pero, Arta, ¿quién es esta? Díselo tú Soy la nueva hija de Arta ¿Qué? No, 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 no ¡Vamos! ¡Esta es mi paso! O sea, ¿qué es tu hija, Arta? Que sí, que sí, que la verdad es mi maldita hija, literal Ay, qué mona, es que es guapísima Ven aquí, Valentina Ves con Framila, ¿vale? Arta, ven, por favor ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Bueno, nos esperamos fuera de Valentina, ¿vale? Que vaya todo muy bien ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Arta, pues que la niña es muy bonita y eso Es que no sé si Ari va a reaccionar muy bien ¡Guau! Ya, es que el tema de Ari, maldita sea, tío Vale, escúchame ¿Tú puedes ir a hablar con Ari y, pues no sé, decirle que, bueno ¿Qué es lo que pasaría si yo traigo a una hermanita pequeña de 6 años? ¡Pero, a ver, Arta! O sea, ya me estás metiendo en líos Lo siento, Abril, lo siento Lo siento, de verdad, pero es que Hazlo por los suscriptores que se acaban de suscribir Vale, lo voy a hacer por ellos ¡Gracias, Abril! Vale, lo siento, perdona Tú me has preguntado a Ari y ya está, ¿vale? Vale, vale, vale ¡Corre, corre, 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 corre! Hola, maldita leche, tío, Abril Tienes razón, que no sé hasta el final del vídeo, chicos Porque de verdad va a ser súper mega ultra importante Que ahora la conocerá Ari y también Natalia Dios mío, al amor hermoso Madre mía, pedazo de dos personas que están bailando y yo también quiero, chicos Te tengo que presentar a una personita que creo que ahora va a venir Es que vamos, vamos, venga Venga, corre, 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 corre La verdad que está encajando bastante bien con la casa, ¿eh? Sí, pero es que ahora creo que va a venir Ari ¡Vamos! Se va a liar, parda Ya lo siento, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos, tío? Rezar Vale, bueno, vamos a jugar Y simplemente vamos a esperar a Ari y que Abril nos traiga buenas noticias Vale, 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 chicos Que no se está el final del vídeo porque esto va a ser una locura Así que voy a ir ya a decírselo a Ari Así que... ¡Ari! 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 ¿Qué haces? Estoy haciendo de estatua Estatua, estatua ¿Estás mal? ¡Va, corre! ¡No! ¡Abril! Vale, Ari, pues te vengo a preguntar una cosa ¿Qué cosa? ¿Tú qué opinarías si Arta adoptara a una nueva hermanita? No, 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 no me hables mal No, 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 mal Mira, no, no, no me hables más de eso Porque de verdad Y es que ni se le ocurra Pero una niña pequeña, rosita Mira, no, que no, que no Entre Valeria Que ya me tiene Arta Y mi hermano Que vosotros no lo veis fuera de cámaras Rompiendo vasos Y encima se ríe Y me mancha la ropa ¡No puedo! No puedo tener a alguien más De hecho, se lo voy a decir a Arta Y le voy a dejar bien clarito Que yo no quiero ninguna Hermana, ni ni poco más Vale ¿Ya estás escuchando eso? Sí ¿Ya estás escuchando eso? Sí Escúchame Está viniendo Ari Escúchame, no, por ahí no, por ahí no Por el otro lado, por el otro lado Ahí, 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 ahí Escúchame, escúchame, escúchame ¿Qué hago, tío? El libro de la Maxima, el libro de la Maxima Te traigo el libro Pues me voy a poner justamente aquí Con las malditas flores Y con el maldito libro ¡Ay, qué miedo! Vamos, vamos, Flamela Vamos, vamos, vamos Es que Flamela, eres tonto ¡Eh! ¡Eh! No me vas a cuidar Entonces, yo estoy tratando Tienes que eh Vale Ponte ahí Mira, con la misma te aviso ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! Si estás aquí ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Ari! Uy, ¿qué haces? Estoy aquí tranquilamente Leyendo un libro ¿Los rosas para quién son? Bueno, son unas rosas, pero muy bonitas No, no me las han dado, Ari Yo lo sé, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres? ¿Te puedes ir por donde has ido? A ver, tengo todo muy importante ¿Qué tema es muy importante? A ver, ¿qué pasa con tus hermanos? Solamente tienes un maldito hermano A ver, sí, dos, la Valeria sí, pero no es de sangre Bueno, da igual, es lo mismo A ver, mi padre Yo sí, ¿qué pasa? Mi persona favorita en el mundo Eh, quiero que sepas Y que te quede bien clarito Yo también quiero que sepas que te regalo el nuevo ¡Dile de la Máximo! ¡Dile de la Máximo! Está ambientado en un parque de atracciones Aparecemos yo, Max, Nácar, tú y el calvo ¡Vamos! ¡Estamos prisiones! Y obviamente, Ari Como siempre, estamos en el top Número Sí, sí, siempre el top 1 Nunca bajamos del top 1 hermanos Porque nosotros somos los dos ¡Avos! Efectivamente, somos las amas Así que lo tenéis disponible en absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa ¡Eso viene el Amazon! ¡Woo! ¡Ari, welcome! Absolutamente todos estos libros Es la mejor manera de leer Así que, Ari, te regala este libro De hecho, voy a ser tan amable que te he cogido el ascensor Para que te vayas a leer el libro Vente, Ari, vamos Que me dejes Que simplemente te quiero subir en el ascensor Tío, ya está Que no, te quiero informarte de una cosa ¿De qué cosa me quieres informar? Te quiero informar de que no quiero otro integrante en la familia ¿Cómo? ¿Por qué no? No quiero ningún hermano más, ni hermana Vale, yo creo que tenemos un pequeño problema Hola, bueno, sí, creo que tenemos un problema aquí en la casa, ¿eh, señores? Bueno, Ari, pues escúchame Tú tranquila, porque... Es que me daría asco tener otro hermano O hermana pequeña Así se permona de color reseno Sí, ¿qué pasa? ¿El color rosa está chulo, no? No Pues yo creo que... Bueno, pero ahora no crees nada Ari, ya te he llamado el ascensor a la segunda planta Así que... ¡Hasta luego! ¡Adiós, Ari! ¡Hasta luego! ¡Lo siento muchísimo! ¡Adiós! 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 ¡No, es que nos hemos salvado! Se va a liar pardo Se va a liar pardo Se va a quedar dando cuenta, bro, de todo Y se va a liar un montón, bro ¡Ostras, ostras, ostras! ¡No te ha visto! ¡Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal! ¿Quién eras a vos de...? Pues esa es mi otra hija, Ari Me cae mal ¿Cómo es que te cae mal? Uy, lo ves acostumbrado a ver que es tu hermanita, ¿eh? Sí, 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 sí Bueno, a ver, no, Ari no te va a odiar Vale, dejemos el tema de Ari ¿Quieres ir a conocer a tu mami? Sí, pero primero la tenemos que preguntar a Ceci Aura y Abril ¿Qué le podemos decir? ¡No, no, no! Tenemos un programa, tenemos un programa Y es que Natalia se está yendo de casa Natalia, Natalia, ¿dónde vas, Natalia? Ahora vengo Natalia, ¿pero a dónde vas? Escúchame yo Pues que ahora vengo No, 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 escúchame que te tengo una sorpresa Bueno, yo qué sé, déjame Natalia, que no, tío, que te tengo una pequeña sorpresa ¿Qué sorpresa? Déjame tranquila No, no, es que yo te quiero dejar tranquila Déjame tranquila Necesito que vengas un segundo, Natalia ¿Para qué? Que tengo una sorpresa para ti, Natalia Pero que me da igual la sorpresa ¿Qué no entiendes de que quiero estar tranquila, jolines? Bueno, escúchame ¿Vienes, por favor, al cuarto que te tengo que presentar? ¿Una cosita? Vale Pero como sea otra broma Me voy a enfadar y mucho Que no, que no es ninguna otra broma Bien, bien, chicos, chicos, chicos Perfecto, 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 perfecto Vale, Natalia, escúchame Voy a ir, ¿vale? Y en dos minutos quedamos en mi habitación, ¿vale? Vale, vale Pues venga, ahora vengo, ahora vengo Hola, Max, precioso Hola, precioso Vale, Natalia, hasta luego, perfecto Vamos, vamos, vamos Hola, 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 hola Vale, eh, tenemos dos minutos La verdad es que está muy, pero que muy enfadada, ¿vale, Fran? ¿Qué dice, bro? ¿Pero cómo va a estar enfadada? Ay, 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 qué problema Tenemos 100 riendas, ¿no? Vámonos, no, no, no Vente, 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 vente De 1 a 10, ¿cuánto de nerviosa está? 10 10 de 10, ¿no? Piensa que vas a conocer a tu mamá Para de aquí a un montón de años, para toda la vida ya Claro Creo que no es mi mamá bien, bien Bueno, bien, bien, tu mamá, tu mamá, bien, bien No, es tu madrastra, así que Vente, Fran Corre, 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 corre Métete, métete, métete a la habitación Escúchame, te tienes que esconder en algún armario o lo que sea, ¿vale? Corre, 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 que viene a Natalia Si hay estos tres como tú Vale, Valentina Cuando, cuando yo te diga, tú sales y la sorprendes, ¿vale? Venga, 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 venga Y mientras que está viniendo Natalia Vamos a jugarnos una partida de Stamble Guy Y hoy es el último día de la semana de Stamble Guy, chicos Que le habéis apoyado un montón Muchísimas gracias a absolutamente todo el mundo Que ha puesto la tienda en el código ARTA Sois los más fieles, los mejores de la Máximo Squad O se te tardará esta partida Porque es que literalmente llevo la skin de un maldito policía Voy a arrestar a todos Mira, se ha convertido una en pelota Pues yo también me convierto en pelota Salto por aquí, salto por aquí Dios mío, perfecto Saltamos por aquí Eh, esta skin me parece muy fea Mira, me convierto en pelota otra vez Y venga, hasta luego, chavales Salto por aquí, tú Que hay uno primero Vale, salto aquí Ahora voy a saltar aquí en medio Vale, me voy a clasificar detrás de este Que es muy feo Hay pipones El boli, bueno, se cansa Semi-final justamente en el mapa de la lava Me encanta Me voy a dedicar a pegar puñetazos absolutamente a todo el mundo Vale, chicos, mirad Venga, puñetazo para este A ver si consigo tirar a alguno A ver, a ver que venga aquí, que venga aquí, que venga aquí alguno Que alguno venga conmigo o le meto Ay, hasta luego, chaval Vale, puñetazo, puñetazo, venga a tu casa Puñetazo, puñetazo Venga, adiós, banana ¡Vamos! El tipo lo he tirado yo Y al final va a ser en el mapa del maldito parque de atracciones acuáticas Vale, lo único que me preocupa Venga, chaval El rey a su casa Vale, bien Vale, me lo he pasado Me lo he pasado Vale, vale, vale Pelota, pelota, pelota Pelota Me convierto en bola Me convierto en bola Seré el peor de la maldita Máximo Squad Vale, voy por aquí Vale, perfecto 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 Por el medio ¡No! No me lo creo ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¿En serio, tío? ¿Una que fallo? ¿Una que me adelantan? ¿En serio? ¿Qué hago en la maldita leche? ¡Ya! ¿Qué es lo que está viniendo Natalia? ¡Vininos conmigo! Hombre, Natalia ¿Qué quieres? ¿Vienes o qué? ¿Puedes dejar de estar tan borde conmigo? Es con las bromas, de verdad Bueno, ya está Tío, ya puedes estar tranquila Y ya está Bueno, Natalia, escúchame El caso es que, bueno Pensándolo y toda esa pesca Después de mucho, 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 mucho pensar Darle vueltas a la cabeza y tal Pues bueno, como pasó lo que pasó con nuestro otro hijo Pues que nada Que he adoptado a otro hijo ¡Hola, mami! ¡Esto es para ti! Vamos a ver, Arta ¿Tú crees que esto es normal? Toma, toma, cariño Toma, coge No, pues sí ¿Tú crees que esto es normal? Pues mire qué mona es ¡Dile hola! ¡Soy Valentina! ¡Hola, soy Valentina! Arta, ¿tú ves esto normal? ¿Yo sí? Sí, muy bien O sea, porque mira, mira Vamos a hacer una cosa Yo me quedo los peluches Y tú vas a esperar aquí fuera, ¿vale? Vale ¡Corre! ¡Juega, escondite! Escóndete, ahora te voy a buscar Ahora te encuentro, ¡corre! ¡Fue de la fuera! Vale, vale Si yo me voy, yo no me quiero meter aquí Lo siento, fuera, por favor ¿Qué pasa, Natalia? Sí, mira si la niña está bien o no ¿Qué pasa? ¿Tú lo ves normal? ¿Qué pasa? O sea, ¿tú te piensas que yo soy tonta? ¿Tú te piensas que yo soy tonta? ¿Que después de todo lo que ha pasado con el bebé ¿Tú te piensas que me puede traer una niña Que reemplace a mi bebé o qué? Lo siento, Natalia ¿Tú lo ves normal? Pues la he adoptado ya Ah, claro Tú adoptas los niños como si fueran churros, ¿no? No Pero tú estás bien que después de lo que me ha pasado Que no ha pasado casi nada de tiempo para asimilarlo ¿Me atraes a una niña? ¿Tú lo ves normal? ¿Entonces no la quieres? Pues no Yo quiero a mi bebé Y como no lo tengo, no quiero Jolines, tío, es que de verdad Me traes aquí a la niña Y como si fuera yo aquí Toma Pues toma tú los peluches Vale, dale No me hace ninguna gracia No me vuelvas a hablar Eh, máximo squad Creo que la hemos cagado Ponerme en comentarios ¿Qué es lo que debería de hacer? Yo soy harta y como siempre digo Vive al máximo ¡Gracias por ver el video!